¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje que es marcado con un poquito de colores masivos. Bueno, vamos a empezar con este corrector de Essence y esta de aquí es este como que mate. Bueno, la verdad sí me ha gustado, más como para iluminar lo que es las áreas de abajo de los ojos. Voy a estar utilizando esta brocha de Just Aragon que es para lo que es difuminar el corrector. Bueno, yo lo utilizo de esa manera y la verdad sí funciona muy bien. Luego estaré utilizando esta paleta de Morphe y voy a utilizar lo que es un color verde pero más claro. La verdad hay veces uno no se atreve a utilizar colores como que más intensos así que esta vez decidí como que salir de esa rutina y hacer un poquito de colores más intensos. Luego utilizaré un verde más oscuro. Como pueden ver, cambié de brocha. Esto lo hago para poder definir un poquito más lo que es la profundidad del ojo. Luego agarraré una brocha un poquito más suelta y vamos a difuminar con la primera sombra. Luego pondré este color, lo que es en el párpado móvil. Para eso voy a humedecer mi brocha para que pueda pegar mejor el color. Vamos a aplicarlo lo que es en el centro del párpado móvil. Ahora de esta paleta voy a estar agarrando este verde y este color negro después de aplicar esta primera sombra. Estos colores oscuros los voy a aplicar en los laterales del párpado móvil. ¡Suscríbete al canal! Como yo soy amante de los durillos decidí ponerle uno de la de Splash Puedes utilizar el código KDOL1 si es que quieres algún descuento Vamos a aplicarlo solamente al borde de la sombra que hemos aplicado en el párpado mod Luego utilizaré este color amarillito Esto lo aplico para que dé un poquito más de volumen Lo que es en el párpado móvil Luego lo puedes difuminar con la sombra anterior Solamente con una brochita pequeña hacemos este detalle Luego vamos a estar utilizando gel Este gel lo voy a estar aplicando de una manera normal La verdad no voy a hacer un diseñado tampoco recontra dramático Porque si no voy a estar como que opacando un poquito la sombra Luego vamos a jalar este gel hacia un tercio del ojito Vamos a hacer esa conexión para que los ojos puedan lucirse más grandes Luego voy a utilizar este tono de sombra para el hueso de la ceja Y luego voy a utilizar esta paletita de Kylie y vamos a aplicar entre tonos marrones Lo voy a estar aplicando debajo de las pestañas inferiores Luego después lo que hice fue retocar nuevamente el gel Luego estuve aplicando un poco de iluminador Lo que es en el lagrimal Esto en el caso de que ustedes gusten También pueden utilizar un tono verde que es más fluorescente tal vez Aplique un lápiz marroncito en la línea del agua Las pestañas postices son de Luxy Lashes Y vamos a estar aplicando este iluminador que me encanta de Huda Beauty Más o menos así se va viendo el maquillaje Luego después decidí hacerle lo que es el piquito en el lagrimal Para que mis ojos se puedan ver un poquito más grandes y más rasgados Así que vamos a hacer este pequeño detallito Para eso hice un zoom a la cámara Y solamente hacemos como un triangulito bien alargado De esa manera puedo tener mis ojos un poquito más grandes Así que bueno chicas, eso sería todo Espero que les haya gustado este maquillaje Ya que me habían estado pidiendo con tonos un poquito más íntegro Así que nos vemos hasta la próxima Y cuídense de mucho ¡Mua!